En nuestra tienda pueden encontrar una amplia gama de accesorios de alimentación para su mascota. Disponemos de todo lo necesario para un buen paseo, un momento de relax, un toque de belleza y todo tipo de productos para que su mascota esté sana, bella y feliz. Nuestra tienda dispone de un amplio catálogo de productos específicos para cada tipo de mascota. Alimentación con la presencia de las mejores marcas del mercado, accesorios, arneses, collares, cometeros, transportines, camas… Sin olvidar toda la sección de cuidados e higiene en la que contamos con un gran surtido de peines, cepillos, champús, acondicionadores y perfumes que se adaptan a la necesidad de cada mascota. Si desean más información o realizar algún pedido pueden llamarnos al 93-462-1828 o hacer su pedido online en www.canisifelix.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.